Hola Y para Yuleise. Sí le conoce a esta chica, ¿no? Estoy bien. No, le estoy diciendo a Yuleise. Está ahí en la cámara. ¿Puede dejarla? ¿Bien? Sí, claro. Pero es video llamada o es video. Es video llamada. ¿No es la Yuleise? Esa, sí. También saludan a la Yuleise. Una video llamada, déjame ver. Una video. Gracias. 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 Gracias.